Acabar. Hacer que una cosa llegue a su fin, o hacer la última parte de esta cosa. Consumir completamente una cosa. Estar en la última parte de la existencia o manifestación de una cosa. Llegar a su fin, una cosa. Morirse, una persona. Dar fin, dos o más personas, a la relación que se mantiene entre ellas, en especial una relación amorosa. Hacer que desaparezca o deje de existir una cosa material o inmaterial, o deteriorarla gravemente. Matar a una persona u ocasionarle un daño moral muy grave. Derivar o convertirse, una acción, en determinada cosa, generalmente negativa. Tener, una cosa, su final de la manera que se expresa. Realizar determinada acción como final de un proceso o de una serie de acciones, generalmente como consecuencia de algo ocurrido anteriormente. Tener un orgasmo, especialmente el hombre en la eyaculación. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Adiós.